Enhorabuena, muy pero muy contentos. Mantuvimos recién la sesión con el Consejo, conjuntamente con nuestro arquitecto, con Claudio, con la arquitecta de la Municipalidad, Paola Bagnera, y bueno, junto con Alejandro. Nosotros veníamos haciendo un planteo para que nos den una audiencia y poder, de alguna manera, encaminar un convenio de urbanización para dos media manzana que ya tienen todas las condiciones para ser loteadas y que son la primera etapa de dos etapas que queremos encaminar de parte de la UOM, que es para hacer un loteo más grande y, de alguna manera, un poco más ambicioso. Pero el puntapié inicial era, de alguna manera, encaminar estos 32 lotes que van a acercarle la posibilidad a 32 familias metalúrgicas de poder adquirir su vivienda única. Bueno, qué importante proyecto, ¿no?, para la Unión Obrera Metalúrgica. Sin lugar a dudas. Creemos que esto es, como te digo, el puntapié inicial. Tenemos un resto bastante grande hay dos hectáreas para lotear linderas a la seccional de Villa Constitución, donde está la sede de la seccional de Villa Constitución. Y creemos que es el primer paso y hay que seguir un camino largo. Ya se viene trabajando, de alguna manera, hace 13 años que venimos con esto y hoy podemos decir que hemos avanzado un poco más y que pronto se va a hacer realidad lo que todos queremos, que siga creciendo el barrio metalúrgico que, allá por el 2006, de alguna manera, se inició. Bueno, Alejandro, toda la Comisión Directiva Metalúrgica abocada a las tareas que corresponden. Obviamente, obviamente. Como decía Pablo un poco, hace muchísimo tiempo venimos trabajando en este proyecto, tratando de ver si podíamos meter la urbanización en el Consejo. Le veníamos pidiendo tratar el tema. Bueno, gracias a Dios y a los muchachos que estuvieron dispuestos a tratar el tema. Y bueno, la realidad, un poco lo que decía Pablo también, estos 32 lotes que ya tienen ficha catastral y mensuras, es importante para nosotros que salga para empezar a trabajar en eso, para que el compañero metalúrgico tenga, hoy por hoy, una salida para la vivienda. Que hace mucho tiempo se nos viene negando esa posibilidad, no de mala fe, sino porque fueron pasando distintas conducciones dentro de la Unión Obrero Metalúrgica, y fueron pasando distintas conducciones que estuvieron a cargo del Gobierno Nacional y Gobiernos Provinciales. Entonces, bueno, enhorabuena que hoy por hoy tengamos esta posibilidad. Bueno, arquitecto, ¿qué podemos precisar sobre este proyecto urbanístico que se ve? Mirá, lo que preparamos o lo que estamos trabajando es la infraestructura para estas dos manzanas. Estas dos manzanas se integran en un proyecto más amplio. Hoy por hoy solamente podemos ocuparnos de 32 lotes. El resto son aproximadamente 230 lotes. Pero para llegar a eso necesitamos estudios que se canalizan a través de un ingeniero y se llama el estudio hídrico. Cuando eso esté, las tierras estarían a disposición. Bueno, ¿hay políticas que se puedan articular también con la Secretaría de Ordenamiento Territorial del municipio? Nosotros trabajamos cada detalle en conjunto con el municipio. A su vez, hoy accedemos a esta posibilidad del crédito a través del Procriar.